hola amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo hoy los quiero invitar que me acompañen hasta el final de este vídeo ya que hoy voy a piscar mi mazorca si hay tiempo de juntar las mazorcas y aquí por acá bajito tenemos una parcelita que tenemos mazorca amigos por eso yo los invito a que me acompañen para que vean lo que es nuestro trabajo como trabajamos nosotros así en el campo juntar nuestra mazorca acompáñenme hasta el final de este vídeo amigos y también llegó mucho el viento y volaron las láminas de mi casita que que tenemos aquí al lado volaron todas las hojas de lámina por eso ya hay trabajo hay que componer la casita porque el viento estuvo muy fuerte por eso se volaron las láminas amigos y 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 Gracias. 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 Y aquí de paso amigos, estamos mostrando cómo, cómo se ven, las plantas de chícharo que tenemos aquí en el campo, ya, ya están floreando, ya, ya hay unos que... çok es. Se ve que ya vienen las vainas de chícharo, pero este es lo que nosotros hacemos, amigos, en nuestro trabajo. Nos gusta trabajar de todo un poco, nos gusta sembrar árboles, nos gusta trabajar todo lo que se puede sembrar. Nosotros nos gusta mucho sembrar, amigos. Ya que ya voy a empezar, amigos. En nombre de Dios. La mazorquita, aunque son chiquitas, pero se nos va a vendir nuestra mazorquita, amigos. Y aquí ya vamos a poner la pastura de nuestros animalitos. Aquí nosotros tenemos esos pecerros. Aquí tienen hambre. Ya acaba aquí. Y yo tengo, ahí está mi toro, el pinto. Bueno, está viendo que está, está bajito. Como llegó mucho el viento, por eso ya no tienen las hojas. Porque las hojas se cayeron todo, casi toda la mayoría de las hojas de la milpa se cayeron, amigos. Por eso así están ralitos los zacates. Y ya está. Aquí es donde venimos A traer Los titlacoches amigos Aquí en este campo O en este pachula Aquí venimos a contar Nuestra comidita Aquí tenemos que trabajar Aquí es nuestro trabajo Ahí sale Lo que nosotros consumimos Aquí es nuestro trabajo Entonces, Aunque son mazorquitas chiquitas, hay que contar, amigos, porque, así como les digo en los videos, estos son sagrados, de esto vivimos, de esto hay que contar todo, de toda nuestra mazorquita, aunque son chiquititas, amigos. Entonces, tenemos nuestros marranitos, y ya comemos para que los marranitos tengan alimento también. Así como nosotros comemos, así también comen nuestros animalitos, que son los, la esposa le gusta comer los pollitos también, y así ya haya maíz para todos, para todos, amigos. Y aquí, amigos, ya... Que llené mi tenáte. Aquí no afectó mucho lo que es la helada, amigos, pero tengo una parcela que sí afectó un poco el maíz. Ya no salieron así buenos, porque aquí se ven las mazorcas que afectó la helada. No tiene, no tiene el mismo, los mismos maizitos, porque este se ve delgadito por la helada. Porque este estaba tierno cuando cayó la helada, por eso, así se ve. Y luego se ven los que ya están macizos. Eso ya voy a echar en el costalito. Y ya ahorita lo voy a cargar la mazorca, amigos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Para amarrar amigos. Gracias. De esta forma medimos el mecapal. Gracias. Vamos a almorzar y venimos otra vez. Gracias. 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 Gracias.